Pablo, gracias. Y miren ustedes, pese a la medida de aislamiento obligatorio, el panorama en las calles, por lo menos de ciudades como Bogotá, es muy similar a los días normales. Muchísima gente se ve. El dron de noticias RCN ha evidenciado en las últimas horas esta situación. Por eso la administración de la capital ha anunciado nuevas medidas que son aún más duras. Estamos hablando del pico y género. ¿De qué se trata? Y vamos con los detalles exactamente de lo que ya les habíamos contado con Sara Gudelo. Sara. Felipe, televidentes, buenas tardes. Pues mire, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, hace pocos minutos anunció que a partir del lunes habrá pico y género en Bogotá. ¿Esto de qué se trata? Que los días pares solo podrán salir a la calle las mujeres y los días impares los hombres y los transgénero de acuerdo a su identidad de género. Andrea y Johanna, ustedes tienen preguntas desde el estudio. Sara, sí que hasta ahora también nos llegan a nuestras redes sociales. Por ejemplo, me pregunta alguien si para salir a pasear a la mascota y está solo esa persona, decir un hombre o una mujer, entonces ¿puede salir todos los días o cuál es el caso de esa persona que no tiene cómo turnarse? Mire, Andrea, esto es una pregunta muy importante porque puede ser la situación de muchas personas en Bogotá. Las personas que tienen que pasear, sacar a pasear a su mascota y viven solas en Bogotá pueden hacerlo sin ningún problema cualquier día. ¿Por qué? Porque esta restricción del pico y género solo aplica para actividades como ir a mercar o los asuntos bancarios o incluso hacer vueltas notariales. Las cosas como ir a comprar medicamentos, pasear a la mascota o incluso las urgencias que usted tenga dentro de su vivienda las puede realizar sin ninguna restricción. Bueno, Sara, hay una pregunta que se está multiplicando a través de las redes sociales y es la de las personas transgénero. ¿Cómo ubicar o cómo salir cuando una persona finalmente tiene esta condición sexual? Pues mire, lo que ha dicho la alcaldesa es que las personas transgénero se tendrán que acoplar según a su identidad de género, según a cómo se sientan o cómo se vean físicamente. Bueno, pues esta decisión la tomó precisamente la alcaldesa porque como hemos visto nosotros en Noticias RCN y como les hemos mostrado a ustedes con nuestro dron, pues la gente sigue sin hacer caso, sigue sin incumplir la cuarentena y muy importante decirles a las personas que esta medida comenzará a regir a partir de lunes. Estos cuatro días, jueves, viernes, sábado y domingo será pedagógica, pero a partir de lunes comenzarán las sanciones económicas. Vuelve y juega. Cientos de personas en Bogotá siguen sin cumplir la cuarentena obligatoria. Volvimos a sobrevolar el sector del Tintal en el sur de Bogotá y este fue el panorama. Las calles llenas. Tráfico vehicular. Largas filas. Nadie respeta la distancia recomendada para evitar el contagio. En las últimas horas, la alcaldía de Bogotá sancionó a 813 personas por incumplir el aislamiento sin justificación. Bueno, pues como lo veíamos, las imágenes hablan por sí solas y es por eso que la alcaldía de Bogotá pone estas medidas tan estrictas, precisamente para que las personas no salgan a la calle. Le recordamos entonces que a partir del lunes comenzarán las sanciones económicas. O sea, son aproximadamente un millón de pesos los que usted debe pagar si no está cumpliendo con la cuarentena. Pero como siempre les hemos dicho aquí en Noticias RCN, no lo haga por el dinero que tiene que pagar o por la multa, sino para que se cuide usted y también a su familia. Compañeras, continúen ustedes con más información. Sara, muchas gracias.